Señoras y señores, Ladies and gentlemen, please welcome Cuba, cha 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 Cada chino hay que darles cariño, pero todas cosas El vacilón, vacilón, qué rico vacilón, qué rico está Cha cha cha, qué rico cha 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 Qué bueno va Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de rato Cada chino hay que darles cariño, pero todas cosas El vacilón, vacilón, qué rico vacilón, qué bueno está Cha cha cha, qué rico cha 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 Qué manera Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Unas piden pieles de cariño, otras quieren un televisor Otras piden abuelo y gocean millón, pero todas cosas El vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico va Cha 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 Al marchar a la salido Vacilón, vacilón, cha 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 cha, y que chacha Vacilón, vacilón, cha 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 Y ahora que bueno está Los tambores de mi tierra me están llevando la ropa, caballero, mira que me piquete en el sur, yo te traigo el cha-cha-cha, vacilo, hoy no hay más traje, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Los aretes que le faltan a la luna, mamita, los tengo guardado para ser tu joya. La luna, vacilo, cha-cha-cha, cha-cha-cha. La luna, vacilo, hoy no hay más traje, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. La luna, vacilo, hoy no hay más traje, cha-cha-cha, 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 vacilo, hoy no hay más traje, cha-cha-cha, cha-cha-cha.